hoy os vamos a hablar de una nueva lista de reproducción de vídeos que vamos a colocar en youtube en nuestro canal metropol salud es una lista de vídeos que van a hablar y versar sobre realidad virtual e imaginería motora hemos grabado una serie de ejercicios con una cámara 360 en las cuales os vaya a ver inmersos en el ejercicio como si lo estuvieran haciendo ustedes podéis utilizar dos dispositivos uno son este tipo de gafas las oculus quest o podéis colocar vuestro móvil en una carcasa de este tipo de cartón que la podéis encontrar en cualquier portal de internet y os colocáis las gafas de tal manera que vaya a vivir también una experiencia de realidad virtual cuál es la idea cuando estáis con las gafas de realidad virtual vais a comprobar perfectamente cómo es el ejercicio vais a estar como si fueseis la persona que ha grabado el vídeo y eso tiene dos ventajas la primera es que vais a coger perfectamente el patrón motor de cómo se hace ese ejercicio por ejemplo un ejercicio de rotación externa vais a seguir el ritmo la velocidad del ejercicio con lo cual eso a la hora de dosificar un ejercicio en la progresión de carga de cualquier lesión es buenísimo y además la hiper atención del sistema nervioso sobre los centros de alerta es menor con lo cual vais a sentir también menos dolor mientras que hacéis el ejercicio estos vídeos no sólo nos sirven cuando podemos mover sino que si en periodos de inmovilización es decir cuando tienes por ejemplo una escayola estás visualizando esos vídeos de movimiento y además el cerebro lo asimila como si fuesen suyos eso está demostrado científicamente que te activa la musculatura incluso como si estuvieras haciendo el ejercicio porque los beneficios a medio o largo plazo van a ser muy grandes espero que os guste esta lista de reproducción porque os va a servir de mucha ayuda gracias por confiar en Metro por Salud gracias por ver el video gracias por ver el video